¡Por tu culpa, chiquita, no darás por tu culpa! ¡Por tu culpa, chiquita, no darás por tu culpa! ¡Por tu culpa, chiquita, no darás por tu culpa! ¡Por tu culpa, chiquita, no darás por tu culpa! ¡Por tu culpa, chiquita, no darás por tu culpa! ¡Por tu culpa, chiquita, no darás por tu culpa!